Cuando comienza Cuando comienza a llover Allá en mi llano Y se empicha que el chiquero La que será que da sola Porque son recios Los tubacos y verneros Los ríos se llenan de agua Con los bravos aguateros Y se miran verdesitos De brancarias los potreros Y el ganado ya no se arrima Donde era su paradero Todo se mira bonito Por allá en el llano entero Y las vacas van más leches Y se forman los terneros Y el queso agarra más peso Pero no vale dinero Y el queso agarra más leches Cuando comienza el invierno En mi llanura Se alegran los ganaderos Porque reverde es el pasto Para el ganado En todos los comederos Y los creadores pequeños Necesitan del gobierno Que le den la carta agraria Para tener dos terrenos Uno para veranear Y el otro para el invierno Es que para tener un mundo Se necesita desmero Porque si el verano Está riego Y se pelan los potreros Las vacas se ponen flacas Y se mueren los becerros Que le den la carta agarra más lech Y se mueren losbeceros